podemos repetirlo cuando bueno mi gente hoy vamos a salir así que espero que este video les guste voy a grabar lo que pueda ando con Jerry y con Harlin ellos están ahí comprando la bebida vienen ahora así que ya ustedes saben mi gente vamos a salir para la calle a ver que se nos pega y yo tengo un poquito de gripe oyeron pero seguimos activos activos en la calle activos 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 miren para allá donde está eso mi gente cabrón está todo para allá no 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 La gente está en la bandera. Esto está guau guau guau. El pasito de Tony. Acelera, yo. No te aceleras que vas a ir la bandera. Yo mi gente estamos a pie de Juan y Narco que tiene todo eso por frío. El que hoy nos vayamos a ir al no se quedó con una sola vuelta. Y recuerden que mañana 30 de diciembre es la movie, es la verdadera movie Así que miren que lo que es, miren como está esa baila No, pero ahorita yo voy a subir hasta mañana Y esto que bastió mi gente, que lo que, que lo que, que lo que Miren como viene esa guirale por allá atrás Para que está todo ahora, ya tranquilo Y esto que bastió mi gente, miren como está todo por allá atrás Y allá adelante está el Yeri, a la luz, Yeri, a la luz Activo, no Cómo está esto aquí en Santo Domingo, dale a la luz Una sola movie, deja que separe esto para que tú veas todos esos culos Dejan al tipo votar Mira, mira donde viene aquel, mira donde viene aquel con la juca Mira, mira, viene con la juca Yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy seguro, yo estoy seguro Qué biode Si es lo que es Siempre hay un palo más alto, de que algún aquí no aparece Oye ahora Oye, no, venga vamos a correr de nuevo Vamos a abrir estos palos, ahora tengo que esperar Ya Ahí, mi padre, miren lo oscuro, miren como se apace los carros mire 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 todo el rd que lo que es 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 estamos activos aqui en el rd un azul activo tu luz de todos los movi yo no vamos, no vamos, adelante yo y seguimos activos mira como la gente se desacaza aquí salen de la vía venen por allá por donde ven la Viral el aguerardo de tonio es super fría mira como esta en su incentivo mira mira oh my god la rocana esta prendida en fuego la chica millones en la casa la rocana esta prendida en el norte en el norte en la casa la rocana esta prendida en la casa el agujero en la casa te voy a hacer vamos por viña verde y miren como sigue esta vaina agarra agarra la boca agarra la boca para que no se caiga agarra la boca para que no se caiga, miren como está esa guirala para que no se caiga prendido, prendido, prendido el mante del club internacional está seguido en vivo esta noche volviendo a tomar encerra por un invierno internacional sobre su patrilla aguinando presidambres seguimos activos mi gente, ahora vamos por Villaverde Desacatado, desacatado en que estamos, cara a luz clara do 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 desacatado Dale Pipo! Dale Pipo! Dale Pipo! Dale Pipo! Dale Pipo! Déjamelo volar! Hago de lo Brito! AH! contца 몰�知道 des buscando descreta ... Viva! ¡Suscríbete! Y ya está. Silvies masivo, Silvies masivo para recoil Silvies masivo Dale dale ¡Pegado, coño! ¡Pegado! ¡Pegado! ¡No le de pan, ellos van a doblar ahí! ¡Ya, ya! ¡Pegado, coño! Bueno, mi gente, ya estoy aquí en casita, son las 3 y pico de la mañana, casi las 4. El aguinaldo de El Internacional Se dio a otro leve mi gente Así que si ustedes saben Seguimos activos Y nada, nos vemos en otro video Y nos vemos, chao Tengo muchos coros, mucha...